Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana yo sello esta palabra, Señor, en ese pacto de sangre, esa sangre pura, santa, Señor, oh mi Dios, esta palabra se sella, que esta palabra entre, Señor, en los corazones del hombre, Padre, y se entronen esos corazones, y caminen en esta palabra, Señor, caminen en tu palabra, Señor. Padre, ponga un vallado de fuego, que nada se toque cuando esta palabra entre en el corazón del hombre, rompiendo, limpiando, descontaminando, purificando, santificando, Señor, los corazones, Padre, oh mi Dios, levanta tu iglesia, Señor, levanta tu iglesia, Señor, levanta tu iglesia, Padre Santo, despierta a los dormidos, Señor, alíneanos, Señor, alíneanos, Señor, completamente, Señor, a tu palabra, a tu reino, Señor, oh mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, y por el pacto de la sangre, gracias, Padre, yo sello a cada uno de ellos, al sonido de mi voz, Señor, los sello en tu sangre, Señor. Esta palabra viene del libro de Juan, y es Juan, primera de Juan, del uno al dieciocho, y dice así la palabra, el verbo hecho carne, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es el principio y el final. En él mora todo. Mora la vida y mora la muerte. Todo está en él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Arrama, que aramá que arramás y rache. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Por qué? Porque en él hay vida eterna. Él tomó la vida y la muerte en sus manos, y se las arrebató al diablo. dice así el 6 hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él no era él la luz sino que diese testimonio de la luz el señor nos está llamando a convertirnos en ese Juan a dar testimonio de la luz de Cristo a dar testimonio de su reino a dar testimonio de su gloria a dar testimonio de su amor y es a través es solamente a través él nos está llevando al principio es solamente a través de ese amor santo puro verdadero que vamos a poder llegar a los corazones del hombre que está roto a eso que están en necesidad a eso que están en las calles a eso que están en adicciones a eso que están enfermo es a través de su amor derrochando ese amor a esa vida sanando esos corazones a través de Jesús convirtiéndonos en vasos vacíos de él para poder llegarle a sus hijos y dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no lo conoció y lo suyo vino y los suyos no les recibieron y lo suyo vino y los suyos no les recibieron no somos profetas en nuestra propia tierra más a todos los que les recibieron y los que creen en su nombre les dio no potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son en gendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad juan dio testimonio de él y así estamos nosotros llamados a dar testimonio de jesús donde quiera que caminemos donde quiera que entremos donde quiera que hablamos la boca dice lo señor ayúdame hacer un testimonio vivo tuyo ayúdame señor quiero que mi boca hable de ti padre quiero que cuando yo abra mi boca señor no sea yo seas tu padre santo clamando tu reino tocando a tus hijos rompiendo lo que el diablo ha tratado de hacer en la vida de otro las cadenas señor se rompen en el nombre de jesús dio juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia pues la ley promedio de moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo a dios nadie le vio jamás el virginigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer señor en esta mañana en el nombre santo poderoso y bendito de jesús de nazaret padre yo te pido señor que tú abras los cielos señor que toques los corazones que toques las vidas señor de cada uno de esos al sonido de mi voz padre santo padre de gloria padre de victoria padre lleno de misericordia de compasión de amor señor en el nombre de jesús manda 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 a los pedros señor manda a los pedros señor a buscar a las almas señor manda a los pedros señor y a los juan señor a abrir el camino señor el camino para tu llegada señor en el nombre de jesús jesús está muy cerquita de nosotros está al llegar y si tú no conoces a este jesús que te estoy hablando te pido de corazón en este día que lo recibas que lo recibas en tu corazón jesús es nuestra salvación es nuestra vida eterna es nuestra liberación es nuestro padre es un dios lleno de amor de compasión de transformación él vino a esta tierra a darnos vida él desmanteló las obras del infierno y en esta mañana él está diciéndote recíbeme en tu corazón hijo hija te estoy llamando a que vengas a mí para darte vida eterna para que me conozcas entrega tu corazón dame tu corazón déjame entrar en él y habitar en las profundidades de tu corazón voy a sanar tu dolor voy a quitar tu amargura voy a entregarte mi amor corre a mí mis brazos están abiertos no existe nada ni nadie que te puede entregar la paz y el amor que yo tengo para ti y si tú decides entregarle tu vida a jesús yo quiero que ores conmigo en esta mañana y le digas señor jesús en esta mañana yo vengo arrodillado a los pies de tu cruz y te entrego completamente mi corazón señor te pido perdón por todo pecado que yo he cometido en el nombre de jesús de nazaret te pido perdón señor perdóname perdóname me arrepiento de todo corazón señor yo sé que tú moriste por mí en la cruz y al tercer día el padre te resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del padre intercediendo por mi vida en este día yo te entrego mi vida completamente señor y rompo todo pacto con mi carne con mis palabras con el mundo con satanás señor todo te lo entrego y hago un pacto nuevo con cristo jesús como mi señor y mi salvador al morir y abrir mis ojos yo sé que yo estaré en tus brazos jesús si has hecho esta oración en este día pasaste de la muerte a la vida en jesús tenemos vida eterna vida eterna estamos con él en el cielo has pasado de la oscuridad a la luz la luz de cristo habita en nuestros corazones señor yo te doy la gloria y la honra padre santo en el nombre de jesús yo sello a todos ellos al sonido de mi voz y yo te pido señor una transformación y un cambio total en los corazones señor padre que te busquen con ansias locas como si tú fueras el oxígeno que ellos necesitan señor para poder seguir viviendo en el nombre de jesús él es el principio y él es el verbo y él es la vida y en él está todo 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 no existe nada fuera de él absolutamente nada te bendigo en este día le doy la gloria a mi padre y declaro shalom la paz de dios en tu vida en el nombre de jesús de nazare muchas bendiciones